El pasado mes de junio se rompió el récord en la disminución de homicidios dolosos en el país. Al presentar el informe mensual en la materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, destacó que en el sexto mes del año se registró una reducción del 13.4% en la incidencia de este delito en comparación con su máximo histórico desde 2018. Con estas cifras, México ha registrado un promedio diario de 84 homicidios dolosos, una decena menos que lo que se reportó en la primera mitad de 2021. Son seis los estados que concentran la mayor incidencia de homicidios, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. En lo que va del sexenio, este delito ha caído 9.1%, comparado con la administración de Enrique Peña Nieto. En el primero, fueron en esta administración de Salinas, fue de un aumento de 9.2%. En el sexenio de Cedillo, menos 31%. La variación en el sexenio de Vicente Fox fue de más 1.6 y en el sexenio de Felipe Calderón fue de incremento de 192.8. También hubo una variación total en el sexenio de Peña de 59%. Y ahora va a una baja considerable de 9% en esta administración. Respecto a los delitos del fuero federal, la incidencia disminuyó 25.1%. Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en junio, el secuestro registró una baja del 73% en relación a enero de 2019. En tanto al robo de vehículos, la reducción fue del 47.3% respecto al máximo histórico en enero de 2018. En el caso de feminicidios, la disminución fue del 20% respecto a agosto de 2021. Hay que decir, recordar que este delito se tiene tipificado completamente en los 32 estados a partir del 2020. Antes no había la tipificación de este delito, por eso es bien difícil hacer los comparativos con años anteriores, pero a partir de que se empieza a tipificar hubo un incremento y ha venido a la baja.